¡Suscríbete al canal! Bueno, con este primer perfume sé que algunas se van a sorprender porque es el favorito de varias chicas, pero este perfume me gusta, me gusta muchísimo, se los voy a presentar, es Coco Mademoiselle de Chanel, es eau de parfum, me han dicho que yo pruebe el agua de perfume, tengo el agua de perfume chicos, nada más que es diferente porque bueno yo lo tengo en una presentación de 35 mililitros, muchas piensan que es el agua de tocador, pero no, es agua de perfume, pero su botellita es así porque es la más pequeña, y este perfume chicas, no es que a mí no me guste, me encanta, se me hace un gran perfume, elegante, sofisticado, pero con su lado como bastante juvenil, y este perfume yo no lo volvería a comprar porque a mi esposo no le gusta y no es que le desagrade del todo, pero no es un perfume que cuando yo me lo aplico, él me diga que rico hueles, o no es un perfume que cuando salgamos, él lo disfrute, realmente no lo he usado tanto, vean hasta donde lo llevo, ahí se ve mejor, pero tiene una excelente estela y excelente duración y es uno de los mejores perfumes que yo tengo en mi colección, yo lo disfruto mucho, me gusta, no lo volvería a comprar porque siento que con esto tengo suficiente, la verdad es que sí lo he utilizado en ocasiones bastante como formales, como para alguna salida elegante, principalmente de día, lo he utilizado de día, pero va perfecto de día o de noche como ustedes quieran utilizarlo, pero sí chicos, esa es la razón por la cual yo no lo volvería a comprar porque no es del agrado de mi esposo y siento que bueno, pues también con él quiero agradar, ¿no? Es con el que principalmente me gusta agradar en cuanto perfumes, obviamente yo soy primero, si a mí me gusta un aroma me lo pongo y ya, pero también tenemos que consentir al esposo, por qué no, y sí chicas, con esto siento que me será suficiente, por ahora, eso es lo que digo por ahora, no sé, en algunos años, pero sí chicas, no deja de ser un perfume, bueno, gran perfume más bien. Ahora, este que les voy a enseñar es un perfume de celebridad, es el Sovery Sofía, de Sofía Vergara, y chicas, no, es un perfume, es un aroma que no me transmite nada, siento que es un perfume como que no se me antoja ni siquiera ponérmelo, tiene pachuli, tiene maracuyá y no sé qué otra nota más, pero no me gusta chicas, no va bien conmigo, no me transmite nada, no me gusta, ya se los había comentado en otro video, que vean, ni siquiera lo he utilizado desde que hice la reseña, quiero venderlo o quiero regalarlo, a ver qué onda, pero sí digo, no es como tan caro, a mí me costó, si no me equivoco, 100 pesos, pero si chicas, este perfumito, ni siquiera lo volvería a comprar, porque no me gusta, no me gusta para nada, siento que tiene pues una estela moderada, y una duración pues también pasable, no es mal perfume, pero no siento que tenga algo especial, no sé si me doy a entender, no siento que tenga algo especial, a lo mejor no, con mi pH no hizo como ese click, no se llevaron bien, habrá a quienes les fije súper rico, pero no, a mí no me agrada. Ahora, como tercer perfume que me duele en el alma, que no me haya gustado, porque su botella es preciosa, es el Daydream Today, Tomorrow, Always, de Abon, y este Daydream se me hizo bastante raro, que no me gustaba, porque a mí me encanta el clásico y el Absolute, el que es de color como rosa más fuerte, vean, la botella es súper bonita, o sea, súper linda, es como de los, de los de la línea más cara que Abon tiene y de mejor calidad, porque realmente tiene muy buena calidad, tiene una estela bastante amplia, una duración bastante buena, pero chicos, el aroma no me convence. Lo siento como, es un floral blanco, tiene la nota de gardenia, tiene jengibre y la nota que no me gusta es la de siempre viva, que es una flor amarilla, y también tiene miel, y siento que no es la combinación más perfecta para mí, es un perfume, hasta cierto punto yo lo siento que es herbal, un tanto dulzón, no sé, siento que huele como a algo medicinal, y yo me supongo que es la combinación de jengibre con esta flor de siempre viva. No me gusta chicos el aroma, se siente, como les digo, de buena calidad, no es un perfume como del montón, no es un perfume vaya corriente, no, se siente un aroma fino, pero a mí chicos, no me gustó, como les digo, es algo diferente a lo que yo quiero oler, la verdad es que sí, lo he usado, sí, porque le quise dar oportunidades, pero no se lleva conmigo, y me duele en el alma porque una, no es un perfume como tan económico, pero sí chicas, ni modo, ni modo, en gusto se rompen géneros, no a todos nos fijan por igual los perfumes, como les digo, habrá quienes pues sí les guste, pero sí chicas, esos serían los perfumes que yo no volvería a comprar por diferentes razones, y bueno, espero les haya gustado, yo les mando un beso enorme, nos vemos para la próxima, adiós.